Vale, vale, vale Señores y señores Os presento Al bienamado Dogo de Venecia Benvenuti Amigos, bienvenidos a la fiesta Más importante del año Haya paz o haya guerra Prosperidad O pobreza Venecia siempre celebrará Su carnaval Merda Vale Trabajarse de la boca Tendré que nadar hasta aquí Yo no lo haría Te van a descubrir Entonces me abriré paso hasta Espera Esta noche Para celebrar nuestra grandeza Las luces de Venecia Iluminarán el cielo Usa la misma arma Con la que detuviste al asesino Por las explosiones casi no se oye Si lo haces bien Podrás salir de aquí sin que te pierdas Eres una mujer muy inteligente Me está pidiendo que le pegue un tiro Te estás esperando en el butel Hijo mi Todos sabemos Que hemos pasado tiempos difíciles Pero Hemos conseguido superarlos Bueno necesito camuflarme con la gente Y yo creo que necesito llevarme un grupito por allá Los cambios de poder son siempre difíciles Pero Nosotros lo hemos resuelto de una forma elegante y frágil Chicas Chicas venid conmigo Anda Chicas venid conmigo Y menos porque Lo voy a matar a este Lo voy a matar Lo voy a matar Lo voy a matar Eres pesadísimo Vale Tengo que acercarme allí El grupo que te estaba siguiendo se ha perdido A ver vamos a apuntarle desde aquí Ahí lo tenemos eh Si Empieza a sospechar Sospecha 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 Wow wow como se han tirado los guardias a por mi eh Hostia ¿No? Nunca se está listo Que la muerte sea piadosa contigo Requiescati Hombre tienes una pinta de viejo tremenda eh No se yo si es demasiado pronto eh Huye de la fiesta Vale Vámonos Dejadme Dejadme ir Dejadme ir por favor Me he cargado la fiesta Sé que me he cargado la fiesta Pero también me he cargado el no Vete aquí bajo agua Bajo agua Nos metemos por aquí atrás Y yo creo que ya prácticamente Hemos salido del rango eh Si Maravillosa jugada eh Maravillosa jugada Uff Métete Métete bajo el agua Métete bajo el agua Que los he pedido de vista Pero Es que ahora soy conocido Y ahora me persigue Vale cuidado con eso de que me persigan eh Cuidado No Quería subirme al palo tío Que iba a ser más rápido Vale pero esta caída Me preocupa poco Ya empezamos con esto que no puedo subir arriba Si ya empezamos Oye tío Es que esto es de locos tío Que no me dejas subir arriba Bueno es que esto es de locos eh Y aquí si En fin En fin Coge esto y Supongo que tenemos que ir al Burdel Tiene pinta Nos hemos cargado al dogo Pero no hemos terminado aquí en Venecia Para nada Todavía nos queda Nos queda mucho que trabajar aquí Empezando por quitar esto Empezando por eso E ir bajando nuestra notoriedad Vamos a quitar este también Quita este Vale lo tenemos ahora mismo la notoriedad En un 50% Pero si conocido Hay que quitar un par de carteles más No Esperaba matarlo con la hoja oculta Uff Yo es que se me olvida el tema El tema de cambiar de armas tío Es que debería haber un Debería haber un botón que fuese para lanzar más cuerpo a cuerpo Debería haber un botón que fuese para lanzar más cuerpo a cuerpo tío Y así no me pasaría que muchas veces Voy a intentar Joder que he caído Eh muchas veces que voy a intentar atacar Cuerpo a cuerpo Y no puedo tío Baja 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 Están a punto de verme Están a punto de verme No, no, por favor, por favor, por favor Por favor tío Por favor Por favor Por favor Vale, voy a ver si recupero ya aquí Si los pierdo de vista Y si los pierdo de vista Voy a sobornar al tío este Para que me quite lo que me queda de notoriedad Y dejar de ser conocido Y que dejen de estar buscándome Porque es que hay unos guardias justo enfrente del model, claro Tu Eh, toma Toma dinero, toma dinero y cállate Y ahora te mato Sí, la verdad que ahora te mato Por Por robarme Y de hecho Mira, ¿te puedo saquear? Espérate porque igual recupero los 500 Ahí está Venga, para tu casa Para tu casa Por listo Por listo Si yo vas a ver esto Si yo vas a ver esto Todos los que he sobornado Los habría matado después Pero vamos Y tanto que los habría matado después Vale, vale, vale Pues cada vez que encuentre uno de estos que puedo sobornar Lo soborno Y lo mato ¿Qué has hecho? ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! Eres un héroe Debes de estar agotado Ven Y relájate ¡Ah! El salvador de Venecia ¿Qué puedo decir? Quizá cometí un error al dudar de ti Ahora a ver cómo colocamos las piezas Ya vale por ahora Has trabajado duro, hijo Tu cuerpo está cansado Y necesita alivio y relax Lo sé La verdad es que mis dolores son tan fuertes Que voy a necesitar mucho alivio Y aún más cuidados Eso no se puede arreglar Chicas Pues nada, pues el chivo va a disfrutarlo, eh Ha salido nuevo Algo de diversión Ahí está Grande Grande, chivo Secuencia 9 completada Secuencia 9 completada Pero la secuencia 10 Va a ser en Venecia todavía Porque mira Dante sigue vivo Y no sé si Dante Querrá venganza Después se matará el logo Pero... Bueno Si hay que matar a Dante Pues habrá que matar a Dante No lo sé Va a haber cositas Va a haber cositas A ver ¿Dónde nos ubicamos? ¿Sigue siendo esto Venecia? Pues sí Serenísima República de Venecia 1486 Creo que hay 14 secuencias, eh Si no me equivoco hay 14 Y esto que vamos a empezar ahora Es la número 10 Es decir que quedarían 5 Vale ¿Qué ocurre ahora? ¿Echo? ¡Echo! ¡Echo! El señor Antonio quiere hablar contigo Gracias por el recado Vale Antonio quiere hablar conmigo La pregunta es ¿Quiero yo hablar con Antonio? Sí, habrá que... Habrá que comentarle alguna cosita ¿Quieres robar a unos templarios? He marcado el arsenal en tu mapa Es una especie de base templaria Así que seguro que dentro Se guarda un buen botín Vale Hay un puntador ahí De estos de... De templarios Ya veremos si lo visitó o no De momento voy a visitar la villa Vamos a hacer una recogida de dinero Llevo 44.000 encima, eh Y otros 40.000 que la villa Madre mía Es que la villa... Ese dinero que va generando la villa Es una locura Es que es una locura, tío El dinero que va generando ahí Y vamos a recogerlo Vamos a recoger ese dinero Y... Vamos a ver si hay cositas nuevas, ¿no? Hemos cambiado de secuencia Así que es probable que haya cositas nuevas que... Que comprar Eh... Vale Vamos a ir primero... Vamos a ver las tiendas A ver ¿Aquí me vais a poner más cuadros? No, aquí no me van a poner más cuadros Vale Eh... Para completar la colección de cuadros Voy a tener que comprar cuadros En el resto de... En el resto de ciudades Voy a tener que comprar los cuadros Del resto de ciudades Que eso es algo que... Me haré yo fuera de cámara Si ya está Vale, por aquí Las medicinas Las completamos Eh... Aquí Tengo algo que comprarte Tinta de ropa, tío ¿Hay alguno así guapo, tío? Ocre de la Toscana Cobre de la Toscana Esmeralda de la Toscana Ah, que esto Cada vez que te lo pones Te cobran Porque yo esto de la esmeralda Lo compré ¿Qué te dice? ¿Quieres teñir tu ropa de este color? Claro, es que teñirlo de ese color No es ropa que compras No, es que compras Es que la tiñes Vale, eso sí Reparación de armadura Y espaldares de misaglia Tenemos Tenemos espaldares de misaglia 18.000 Tenga para acá Tenga para acá que me lo llevo Vale Armadura de misaglia completa Armas ¿Puedo comprar armas? Sí Espada Esciabona ¿Y esto qué es? Hostia, pues esto es mejor que la espada de Milán Trae para acá ¡Oh! Y tanto Trae para acá Vale El resto Bueno, me queda por comprar las mazas Estas no las he comprado La espada Hostia, es espada de Altair 42.500 Y tiene 5 daño 5 velocidad 5 bloqueo Es mejor todavía que la que acabo de comprar Esto me pasa por no mirar Esto me pasa por no mirar El señor de Monterigioni No sé qué habré hecho para que me den ese trofeo Pero Supongo que habré alcanzado un valor de 100.000 a lo mejor Puede ser Quizás sea algo así Creo que la espada de Altair la voy a poder comprar Apuesto a que la voy a poder comprar Sí Voy a poder comprarme Perfecto Perfecto Tengo hojas del códice Cuando eso está así parpadeando Diría que sí Por cierto, esto del códice Lo podéis ver aquí Como Con la vista de águila Va formando como un puzzle Vale, va formando como un puzzle De momento no sé muy bien la figura que está formando Pero veis Mira La de Las que van en los laterales Evidentemente Pues tienen que ir así Vale, las que están en los laterales Las estoy poniendo bien Cuando termine de poner los laterales Y Téngalas en el centro Pues iré viendo cómo se colocan Pero La verdad es que No sé qué figura forma esto No tengo ni idea Mira, esto parece que va así Si esto va así Esto va así Si esto va así Esto tiene que ir así Y esto tiene que ir así Vale, mira Más o menos ya Esto lo Estos cuatro están bien así Seguro Seguro 100% Aquí esto tiene que Que coincidir también Y este de aquí Pues este de aquí También parece que es así También parece que es así Después este otro Pues encaja así Mira, estamos encajando Luego con la tontería Estamos encajando Esto cómo encaja Encaja así No lo sé Sí, no Parece que Parece que sí Que puede encajar así Y este Así también No Sí, más o menos Yo creo que estamos Encajándolo bien Yo creo que más o menos Estamos encajándolo bien Sí, sí, sí Yo creo que estamos Haciéndolo bien Sí, sí, sí Y esto es un mapa del mundo ¿No? Esto no es Sudamérica Esto es África Parece un mapa del mundo No sé, ya veremos Cuando esté completo 24 llego, eh 24 páginas Estas del Códice Vale, también tenemos Que dejar los sellos Vamos a aprovechar Y dejamos los sellos Ya que estamos aquí Y me queda un sello Y vuelvo Y voy a por el último sello Y ya compro la espada Altaír La armadura de Altaír Y ya vamos full Para lo que queda de juego Podría ser, ¿no? Podría ser, ¿no? Podría ser Yo creo que sí Que podría ser Espera, que este no es Eh, no Este no es Es aquí Vale, ese ya lo he Espera, ¿me quedan dos? Ah, perdé Pero me quedan dos Porque aquí también Tengo que poner otro sello Ah, vale, vale Me queda uno Me queda uno Eh, vale Pues me queda uno Ahí tenemos Esto, esto es una armadura No es una apariencia Es una armadura Es una armadura Y tanto que es una armadura Y tanto que es una armadura Vale, pues si esto es una armadura Eh, me da a mí que vamos a ir A por el último A por la última tumba Preguntas ¿Dónde puede estar la última tumba? Pues yo diría que no va a haber Más ciudades en el juego Porque ya Queda Relativamente poco Relativamente Y todavía quedan varios Eh, si nos fijamos aquí A ver, no, aquí no Aquí no, aquí no No, aquí no Eh, bueno Ahí sí Conspiradores Conspiradores Todavía nos quedan varios, eh Todavía, mira Eh, Dante Moro Todavía no ha muerto Dante Moro Y tiene que morir Queda Silvio Barbarigo Hermano de De Emilio O primo, ¿no? Era primo Creo que era, creo que era primo Eh Bueno, pues eso Primo, hermano, lo que sea De Marco Y de Emilio Barbarigo Marco es el último Que hemos matado Eh, y por supuesto Rodrigo Gorgia Que es el Es el Es el núcleo, ¿no? Es el centro de todo Y también lo hemos visto ya aquí en Venecia Así que entiendo que Que por aquí va Va a estar el tema Y que vamos a terminar en Venecia Entonces, eh Viendo esto de que no hay más ciudades Me da a mí Que la última tumba de asesino Está En la zona de las montañas Donde estuvimos con Leonardo Camino de Venecia Que era Flory, ¿no? Flory o Fiori O como se diga Así que vamos a ir allí Y vamos a descubrir Si está la última tumba de asesino ahí Que yo apostaría Que sí, vamos Apostaría Apostaría todo A que está ahí Y vamos a ir Con la espada de Altair Que tiene toda la pinta De ser la mejor del juego Esto tiene pinta De que es ya El top El máximo El máximo Esto tiene pinta De ser ya El máximo Más 2.500 de valor Muy bien, maravilloso No tengo nada que hablar Con el sastre No Bueno, vamos directos a Bueno, me sobran 20.000 ¿Puedo comprar algo? Quizá pueda comprar Un arma, o algo Esto está súper tan excitado Hay mucha más gente aquí Que al principio Y me molesta Me molesta que haya tanta gente Vale, ¿puedo comprar armas? Sí, puedo comprar armas mejores Hostias Sin querer a con muescas 5 de daño 5 de velocidad 4 de bloqueo ¿Por qué no? 4, 3, 5 No, no, no Este es el mejor Este es el mejor sin duda Este es el mejor sin duda Ahora la cosa es ¿Compro el resto? Sí, voy a comprar algunas No sé si me da para comprar todo 5.000, 3.000 7.000, 3.000 En principio Sí me da para comprar todo Voy a comprarlo todo La buena La compro la última ¿Me llega? No, no me llega No me llega No me llega, no me llega Me va a llegar Evidentemente También me quedan todavía Por comprar las mazas y tal Me va a llegar Cuando vaya consiguiendo Más cosas Pero ahora mismo No me llega Y aquí esto Trae, trae Dame balas Espérate, claro Al tener las balas Igual puedo comprar Una bolsa Para llevar más balas O algo así Puedo comprar algo Para llevar más balas Frasco grande de veneno Nada, todo lo que puedo comprar Es esto Puede estar a 5.000 Lo compraré Pero tampoco he utilizado Demasiado el veneno Vale Vale, vale, vale El valor de Monterigioni Sigue subiendo Voy a hacer yo las compras Y bueno Me quedan por comprar Un montón de 4 Y un montón de cosas Que habrá en otras ciudades Ya eso Ya lo iremos viendo Ya lo iremos viendo eso De momento Vamos a Forly Me estaba equivocando Con el nombre todo el tiempo Forly Vamos a Forly Vamos a Forly Porque estoy 97% seguro De que aquí está La última tumba de asesino Le vamos a hacer Vamos a conseguir el sello Vamos a conseguir La armadura de Altair Y ya Armadura de Altair Espada de Altair Vamos a full Vamos a full Para lo que resta de juego Hola, buenas tardes Vale Efectivamente está aquí Está ahí delante Vale Vamos a ir a la tala ya primero Aquí no hemos estado Porque al final Esto no ha sido No ha sido principal De hecho No sé si hay misiones aquí Esto es una misión Ah no, claro Bueno, esto es una misión Pero claro En Venecia En Venecia Que es donde continúa la historia Aquí lo que hay Será alguna cosita secundaria Aquí alguna cosita secundaria Sí que habrá Encargos Carreras No sé qué Y poco más Y poco más Mira, una página del códice También veo por aquí ¿No? Vale, para la página del códice Esta la vamos a coger Señoritas Acompañadme Acompañadme, chicas Para distraer esto de aquí Llegalos a esta gente de aquí Anda, que voy a coger la página del códice Os vais Gracias Vale Me llevo otra página del códice Después de esto ya solo me quedarían 5 Solo me quedarían 5 páginas del códice Me gusta esto porque estoy pasando mal juego Pero al mismo tiempo también Estoy haciendo las cosas secundarias también Que si las páginas del códice Que si lo de la tumba de asesino Las atrayas también Evidentemente las voy haciendo A ver Atalayas ¿Qué? Hablando de atalayas ¿Dónde está esta? Porque estoy viéndolo en el mapa Por aquí muy cerca Pero A ver ¿Dónde está la atalaya? Ah, aquí arriba Vale Pues aquí arriba No parece que vaya a ser muy difícil subir Liberamos un poquito esta zona de Forlid Y esta zona es completamente secundaria Esto es completamente secundaria Una ciudad completamente secundaria La verdad que mira No está ni tan mal No está ni tan mal No, para quien quiera jugar más al juego Y para quien quiera completarlo al 100% Pues oye Tienes que completar esta ciudad En la que no hay nada No hay nada de la historia ¿Vale? No hay nada principal Pero tienes aquí tus misiones Tienes tus cositas Tienes una tumba de asesino Que eso sí tienes que hacerlo Y bueno Pues ahí queda Ahí queda esta ciudad ¿No? Vale Roca de Ravaldino Por aquí está la tumba ¿Dónde exactamente? ¿Dónde exactamente? Quiero ver el mapa No quiero ver información Vale, voy a marcarla ¿Puedo pasar por aquí? Esto no es zona restringida No Esto no es una zona restringida Y ahora la pregunta ¿Esto dónde está? ¿Os puedo matar? Sí, os puedo matar Os voy a matar, ¿vale? Ese empujón no me ha gustado nada Estaba simplemente investigando un poquito Y a lo mejor si me empongan a subir por las paredes Me vais a molestar Y no, 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 no Así que os mato Y esto, 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 esto Tiene que estar Pues creo que va a estar por el otro lado Efectivamente, aquí está Aquí está la entrada de la tumba ¿Habrá parkour? Sí, va a haber parkour, chicos Va a haber parkour Va a ser el último sufrimiento de parkour del día de hoy Y por favor, espero que sea el último de verdad Espero que sea el último de verdad A ver A ver, a ver, a ver Ese parkour Tan agradecido por todos nosotros A ver ¿Qué pasa? Ya me están enseñando aquí el recorrido Vale, de momento no es con tiempo Uf, ahí hay una reja Eso sí va a ser con tiempo El secreto de Ravaldino Infíltate en la roca de Ravaldino Y busca al asesino que se oculte Bueno, al asesino no Busca el sello, ¿no? No se va a ocultar un asesino tal cual, ¿no? ¿Me imaginas? No, no me imagino No me imagino Vale Eeeeh... Saltamos aquí al frente Vale Aquí No, no, no A la pared no Tío A la pared no Joder A la pared no Vale, y ahora aquí los problemas ¿Verdad? Sí, ahora aquí los problemas Bueno, problemas o no, ¿eh? No, no Yo no he visto ninguna puerta que se abra Ni nada raro Eeeeh... ¿Des aquí qué? Al agua quiero entender que no ¿Des aquí a dónde? Uf ¿Des aquí a dónde? No No lo veo, ¿eh? Pero que no lo veo No lo veo para nada, ¿eh? ¿Dónde? Muy bien ¿Dónde puedo agarrar? Aquí no hay nada A dónde agarrar Uf Estoy viendo esto muy feo Estoy viendo esto realmente feo ¿Dónde? 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 Desde aquí no subo a ningún sitio Saltaría al frente Sí ¿Y después qué? No Ah Que podría pasar esto buceando Primera vez Primera vez en todo el juego que hago esto Claro Bueno, no he pensado en esa posibilidad porque Porque no lo he hecho todo el juego Vale, no, no Aquí no hay que saltar hacia arriba Tienes que saltar al frente Salta al frente Sube Ahora al otro lado Vale, mucho salto Mucho salto de esto, ¿no? Sí Vale Subir así es fácil ¿Qué haces? Subir así es fácil Si de hecho no hace el gilipollas ¿Qué haces? ¿Qué ha venido eso? No, no, no No lo sé No lo sé Porque aquí solo hay que darle R2 y X Solo tienes que darle R2 y X Es lo único que he hecho R2 y X R2 y X Es que no sé qué he hecho antes Vale Sube, anda Sube Deja de caerte, por favor Y además parece que ya estamos cerca de subir Arriba A llegar arriba Anda Guardias Guardias de Flory Bastantes Además Veo el cuartel de los guardias Vamos a ir matándolos Cuento 5 Morirán estos Morirán estos Ah, ya me han visto Ya está, pues si ya me han visto Pues ya me han visto Con la cuchilla, con la cuchilla doble Con la cuchilla doble Madre mía Y encima cubrimos rápido Hola, buenas tardes Mira la espada del Tahir Mira la espada del Tahir Cómo huelan Cómo huelan con la espada del Tahir, chaval ¿Por qué no es? No, la verdad que no sé si era yo ¿Por qué no me ha dejado tirarme a asesinarla? Porque llevaba la espada Porque llevaba la espada Tío, es que Es que eso es lo que digo, tío Deberían de poner Deberían Haber hecho en su momento ¿No? Un botón de cuerpo a cuerpo Y otro para atacar Normal Y otro para los objetos arrojadizos Botones tiene el mando La verdad Yo creo que se podría haber Configurado de alguna forma Para que Para que esto fuese posible No me parece No me parece una locura ¿No? Que Que hubiesen podido poner Uno para los ataques cuerpo a cuerpo Otro para los ataques Ataques gordos, digamos Y otro para Para Los arrojadizos Pero bueno No sé por dónde es No sé por dónde es Aquí se puede subir Vamos a intentarlo A mí parece que pudiésemos subir Es que parece que pudiésemos subir Hay algún sitio Es el que tenemos que poder subir A alguno de estos bordes Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.